Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los... Y se le concede un tío libre. ¡Vamos! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! ¡Qué buen juego de balón! ¡Busca su delantero! ¡Portillo! Y juegan hacia adelante. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Portillo! América de Cali. ¡Aún tiene que tirar a portería! ¡Ojo! ¡Pareza que puede ser pobre! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Gutiérrez. La mete por ahí. ¡Cierrazo descomunal! ¡Eso es un excelente paso a profundidad! ¡Ese balón fue fenomenal! ¡Qué forma de desperdiciarlo! ¡Busca su delantero! Un balón largo hacia el frente. ¡Gucci va a disparar! Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia Rodríguez tiene un largo trazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Y ahí va una pelota larga Ramos Flores le envía larga Se emplea a fondo en el costado ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Qué golazo, Dr. García! Meter un gol en tiempo agregado verdaderamente es fantástico Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Qué giras! ¡Qué giras! ¡Qué giras! Cieras ile Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es cierto, señor Martidón, esta no ha sido una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos. No queremos que no hagan ninguna locura nada más. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. América de Cali, no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. La patea hacia adelante. Rodríguez. Pelota a la derecha. La pelota traspasó la línea. Un pase fuerte hacia adelante. Más. Gutiérrez. Avanza con todo. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Ahora ampliado la ventaja a dos goleks. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició un desrumpimiento con extrema rapidez y determinación. El encuentro está a dos a cero. El partido estaba muy activo con el uno a cero. Ahora deben defender esta ventaja. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Milagrosamente le llega directo al balón. Intenta filtrar. Abducción que ya le pegó. Uno más, señoras y señores. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. El partido está a tres cero ahora. Sin duda, son el mejor equipo en la cancha en este momento. Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Más. Flores. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. Se estrelló contra un muro. Flores. Gutiérrez. Intenta despejar. Y la ganan de vuelta. Tiene una gran opción de disparo. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Rodríguez. Cardona. Y suena el silbato. El partido ha terminado. El entrador no sabe qué decirles. Aunque tuvieron buenos momentos, la superioridad del rival así dimensan. Perder en casa es algo difícil de asimilar. Sin lugar a dudas, el tener sus fanáticos a favor y sus porras los complicaron más que los ayudaron. Después de este...